buenos días bueno pues ya por fin terminaron las navidades y la diva diosa con pies de barro ana rosa quintana volvió a presentar tarde desde el 20 19 de diciembre la semana de navidad la semana de año nuevo la semana de reyes y bueno esto es como cuando un bar cierra de vacaciones luego vuelve la gente va a otro sitio entonces claro que ocurre pues que las audiencias de este lunes y martes han sido catastróficas catastróficas teniendo tardear el lunes 9,9 por ciento y ayer martes 9,2 por ciento mientras que y ahora son soles ambos días por encima del 12 casi llegando al 13 por ciento de sar entonces muy poquito queda para que ana rosa quintana desaparezca de la pantalla televisiva su programa quizá siga un tiempo lo que decida telecinco pero desde luego va a ser con la presentadora archidona porque de manera clara y contundente este regreso de ana rosa quintana y sus 9 por ciento por debajo del doble dígito es un indicador muy claro de que es ella de manera personal la responsable de que la gente haga zapping tanto a la 1 con las novelas como a la 3 con y ahora son soles igualmente ocurre con los contertulios de ambos programas claramente los contertulios de aradosa quintana son de mucho ni menos nivel ahí está lolita flores tal cual es el ocaso de una diosa con pies de barro que se dedique a la productora que se dedique a sus actividades inmobiliarias a sus alquileres de de viviendas pero que deje de presentar ya tenemos una edad y si bien para profesiones dijéramos técnicas un médico un economista un abogado se puede estar en activo más tiempo para presentadora de televisión y demás habiendo hecho el feo tan exagerado no importando para nada el público de desde antes de la lotería de navidad hasta después de reyes me ausento y luego vuelvo con movilito y tal y cual y tenemos una edad la audiencia de tarde a lunes y martes 9 con 9 9 con 2 así que toña la rosa quintana vaya preparando y sobre todo tele 5 y media sed la jubilación como presentadora así que buenos días